Un cántico Salmo de Asaf Oh Dios, no guardes silencio No cierres tus oídos, no te quedes callado, oh Dios ¿No oyes el alboroto que hacen tus enemigos? ¿No ves que tus arrogantes adversarios se levantan? Inventan intrigas astutas contra tu pueblo Conspiran en contra de tus seres preciados Vengan, dicen, exterminemos a Israel como nación Destruiremos hasta el más mínimo recuerdo de su existencia Efectivamente esta fue su decisión unánime Firmaron un tratado de alianza en su quinto contra Los Edomitas y los Ismailitas, los Moabitas y los Agarenos Los Giblitas, los Amonitas y los Amalecitas Y los habitantes de Filistea y de Tiro Asiria también se unió a ellos y se alió con los descendientes de Lot Interludio Haz con ellos lo mismo que hiciste con los Madianitas Y como hiciste también con Císara y con Jabín en el río Sisón Fueron destruidos en Endor Y sus cadáveres en descomposición fertilizaron la tierra Que sus poderosos nobles mueran como murieron Oreb y Zeb Que todos sus príncipes mueran como Zeba y Salmuna Porque dijeron, vamos a apoderarnos de estos pastizales de Dios Y a usarlos para nuestro beneficio Oh mi Dios, espárcelos como arbustos que ruedan, como a paja que se lleva el viento Así como el fuego quema un bosque y una llama incendia las montañas Persíguelos tú con tu tormenta feroz Aterralos con tu tempestad Desacredítalos por completo Hasta que se sometan a tu nombre, oh Señor Que sean avergonzados y aterrorizados para siempre Que mueran en deshonra Entonces aprenderán que sólo tú te llamas el Señor Que sólo tú eres el Altísimo Supremo sobre toda la tierra ¡Suscríbete al canal!